Hola, buenas noches a todos y todas. Yo estoy aquí esta tarde noche para dar gracias a todos nosotros juntos y a todos los que están aquí presentes y para hablarles un poco de mis ancestros, de mis antepasados. Porque he escrito un libro con la luna y la acompañante y le doy muchas gracias a mi hija Gina. A todas mis hijas las tres me quieren mucho, pero Gina siempre ha pegado a mí en el libro. Con Sabana también, ella es como cargar uñas conmigo. Pero en el libro ella me pasó a Gina para que yo no quiera madurar en todo. Porque ella en ese tiempo no volía a pagar en un negocio y estaba arriba abajo. Pero Gina también te hizo la voz, pero dijo todo por mí y en mí, y solo mi hija. Y esto lo le doy las gracias a las dos y a la luna. Supía que no están aquí presentes. He escrito este libro porque este libro es algo muy precioso y grande, grandioso. Porque son mis antepasados, mis ancestros desde los años 800 hasta los años 1900. El rey Tubi es el abuelo del abuelo de mi abuelo. Dios es mi descendente directo. Y él vivía por sus amigos y por su pueblo para ser rey y amigo y padre y hermano y todo. Era un rey especial, demasiado bueno. Nació para vencer el mar. Que vivía en el bosque. Donde vivía él. Y en su reino había un bosque. Que puede ser todas las famas. Y había un rey que vivía allí. Que era el rey de la jubilidad. Que no se podía ver. Nosotros normal no lo podíamos ver. Pero la gente real lo veía y sabía quién era. Y este rey vivió y vivió para marietar a Tubi y a todos sus antepasados. Hasta que nació Tubi para vencer. Entonces es algo precioso y muy especial. Hay que estar ahí viviendo para saber lo que está pasando. O leerlo en el libro para ver exactamente lo que creo que ningún universo que esta rey había visto antes o había leído antes. Es precioso. Y es algo que tiene que leer o vivir. Solamente vivirlo o leerlo. Para poder llegar a ver una vida de gente que nadie podría pensar. Un ilustro podría llegar a pensar que esta cosa puede pasar por el paso. El rey humano que se llama Jesús Puñales. Solamente vivía energía para destruir a Tubi y su reino. Y todos los santos de sus santos. Pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios, tuve la vención. Solo escribí, yo escribí un poco de una parte de la historia. Pero faltan controles. Pero yo quiero que... Así me diga mi abuela. Porque yo cuando tenía flóxicos, mi abuela empecé a contármelo. Contármelo hasta los 12 años. Los 13 yo me casé. Porque nosotros los viví y yo. Es como su familia realiza. Hay que casar filjan y joder. Entonces cuando me casé, yo sabía de contármelo. Pero ella lo tenía contigo en mente. Y me gustó mucho. Yo tenía 25 años en que quería escribir. Entonces escribirlo. Pero mis abuelos no querían. Que este, la gente lo sepa. Porque este era un secreto de la familia. Estaba dentro de la familia, solamente de la familia. Entonces ellos no querían. Me prohibieron escribirlo. Pero algunos de ellos se murieron. Y las que estarán ahora, ya están un poco... Me acoplían dinero y querían que... Me dijeron con ellos. No hay ningún problema de escribirlo. Pero el nombre no es su nombre. A alguna parte es real con la contra ficción. Pero no es nuestro nombre. Y me dieron permiso para escribirlo. Entonces escribí algo que estudió. Desde que soy abuelo. No quiero vivir y escribir para escribirlo. Y para que ninguno lo sabe. Y para que ninguno lo lea. Para ver cómo es. Es a la restricción. Lujo. Preciosidad. Y mucha dificultad. Y es una lucha. De mucho poder. Y mucho, 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 mucho poder. Que solamente hay que tenerlo para ver. Y... Ella no puede ser que más. Porque... Porque es muy divertido. Aplausos 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 Bueno, aparte no sé historia, porque hoy en día está abonido, ya la cabeza, o sea, hay todavía gente viviendo que se da la cabeza, pero ya la cabeza es realmente grande. Entonces, cuando decimos que la palabra, a lo menos no, ¿qué es el día de hoy en día? Cuando hablamos de actualidad, en África hay mucho misterio, o sea, nosotros somos gente de misterio. En África hay un día, todos como se viven con nuestro templo. El pobre siempre ha traído a alguien por estar acá y llegando a alguien. En África hay un día que nosotros, o sea, somos todos iguales, tengas dinero o no tengas, somos todos iguales. Entonces, cuando hablamos de la cabeza, no, por ejemplo, cuida la cabeza como de vosotros, ¿no? ¿Sabes? También, sinceramente, uno puede ser de la cabeza, puede ser grande, sinceramente. Entonces, lo que queríamos mostrar es que podamos contar una historia de nuestra, pero, eh, pero, que cuando tú le das el libro, también tú, eh, te lo has reflejado, 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 te lo has reflejado. Hoy tuve, tú a veces cereyo. No sé, eh, han sido meses han estado hablando quizás, esfuerzo, eh, lucha tanto, hasta la lucha, hasta que el sexe salió, como dejaron pedidarias que me dijo, pues, nada, para adelante, o sea, hoy estamos aquí, eh, gracias a todos por estar aquí, la verdad. O sea, es que realmente me lo esperaba. O sea, estas caras. Aquí siempre están ahí. Muchos de ustedes, algunos que no los he visto hoy, y están aquí también. Y nada, gracias a Lola, que siempre me está apoyando. A Tatia Bambocchi, muy bien, bien. A La Bambocchi, que siempre se stocken ya, que siempre se ha apoyado. Adiós, a Lola. ¡Muchas gracias! 9 10 102 103 1 1 1 2 1 2 3 que se levantan... La Asociación de Mujeres, Ava, que agradezco a Cérez, a los espectadores y a los músicos que siempre están ahí, a todos y a todos los espectadores, si no, a los músicos, a la suerte de los músicos, y a la suerte de las maestras, y me han gustado el ángel, y a otros músicos, y a todos los músicos, y a todos y más, muchas gracias, para estar aquí, hoy y siempre. Y, bueno, primer, porque aquí entra maquina que me falta vapor y hay la idea que está me asesoraba mi visión siempre apoyándome gracias a todo y gracias a África porque yo me quedo aquí para mis raíces o sea, siempre me... o sea entran ahí y me ayudan a sentirme solo África me definen como un sol, gracias Gracias.